Los seres humanos sabemos, pero lo olvidamos en los momentos más críticos de la vida, es que todos, todos somos transitorios, todos los seres humanos. No es que nos cuesta entender, lo entendemos, pero al momento de enfrentarlo no lo aceptamos. Y mientras más demoremos en aceptar algo, más doloroso se vuelve. Como cuando tú te aferras a algo que te lastima, mientras no lo sueltes, seguirá sangrando. Mientras tú no aceptes una pérdida y mientras continúes en eso, nunca vas a permitir que el proceso natural pueda ayudarte a superar. Ahora, los seres humanos somos conscientes, como ya te mencioné. El asunto es que nadie está preparado para cuando llegue ese momento. Ahí es donde nuestra mente olvida de todos los conceptos, nuestra cabeza se nubla, parece que por un momento nuestros pensamientos están confusos y el ser humano comienza a angustiarse, a desesperarse. Y aquel, obviamente, que no tiene fe, no tiene un refugio, comienza a buscar escapes innecesarios y comienza, en lugar de aliviar el dolor, a aumentar el dolor. Yo quiero compartir hoy algunos textos bíblicos, porque somos conscientes hablando de diversos temas aquí en este programa. Una de las cosas del cual siempre enfrentamos en la vida son pérdidas, siempre. Hay personas que de un día para otro pierden. Hay personas que pierden el trabajo, hay personas que pierden dinero, hay personas que pierden la empresa, hay personas que pierden un miembro de su cuerpo, un accidente, hay personas que pierden, en fin. Pero la pérdida más intensa, más dolorosa, es la pérdida de un ser muy cercano. Es un dolor totalmente distinto. Uno pierde, vamos a decir, algo material, le cuesta aceptar, porque ahí está su esfuerzo, su trabajo. Pero luego dice, puedo recomenzar. Y se comienza. Y muchas veces personas han resurgido de no tener nada, absolutamente nada. Y luego han crecido mucho más. ¿Pero qué hay cuando pierdes un ser amado? Tú no dices, yo puedo hacer algo para que pueda resucitar y nuevamente continuar, a menos que solamente aguardemos la esperanza y la resurrección cuando Jesús venga. Pero mientras Jesús no viene, ¿cómo es que nosotros podemos enfrentar esa situación dolorosa? Y hay miles de personas. Porque una cosa sabemos, miles de aquellos que se acostaron anoche y no se levantaron, miles de los que hoy salen de casa no volverán. ¿Cuántas noticias en este momento están recibiendo alguien de que ser amado murió? Obviamente hay algunos duelos anticipados. Una persona que está ya en una enfermedad terminal, la familia ya vive un duelo anticipado, sabe que en un momento va a morir. Pero ¿qué hay de aquel momento, aquella noticia donde de un momento a otro todo está bien y se pierde ese ser amado? Es más doloroso poder aceptar eso. Vamos a la Biblia, a un texto bíblico. El libro de Deuteronomio, capítulo 34. Deuteronomio, capítulo 34. Vamos a leer el versículo 8. Solamente un texto. Dice así, Los israelitas lloraron a Moisés en los campos de Moab durante treinta días. Estamos hablando un mes entero. Y así se cumplieron los días de luto de Moisés. Mira, yo quiero decirte algo interesante. Algo que en mi propia experiencia, en mi propia vida, al momento de estudiar la Biblia, muchas veces he descuidado algunos detalles importantes. Este texto me da por lo menos dos lecciones. Así, en una lectura muy simple. La primera es, hasta los mejores hombres mueren. Las personas más extraordinarias, todos estamos sujetos a la muerte. La muerte no tiene ni preferencia, ni puede distinguir entre aquel que tiene fe, aquel que no tiene, el joven, el joven, el adulto, el rico, el pobre. No. El gran hombre, el libertador del pueblo de Israel, un día murió. Lo que pasó después, y es un milagro de Dios, pero la muerte llega. Esa es la primera realidad. ¿Correcto? Entonces, la muerte va a llegar para el bueno, para el malo. Esto nos olvidamos cuando alguien muere. Porque cuando alguien muere, la primera pregunta es, ¿por qué él? Pero cuando yo veo en la Biblia que Juan el Bautista, el mayor profeta, según dicho por Jesús, murió, que Moisés, el gran libertador del pueblo de Israel, y aquel que Dios hizo por medio de él tantas cosas extraordinarias, murió. O sea, la muerte es una realidad, una realidad universal y para todos. Todos. Todos vamos camino a ella mientras Jesús nos venga para colocar un punto final. Todos. Eso es lo primero. Número dos. Una de las cosas que me llama tanto la atención en este texto es el ritual de luto, de duelo, de despedida. Que muchas veces nosotros no lo sabemos. No lo sabemos o no prestamos atención. Tú vas a encontrar no solamente una referencia, más de una referencia de ese ritual, de ese proceso de duelo. Una lectura superficial puede decir, bueno, pues, murió, es obvio que lloraron. No. Ellos tenían un tiempo. Treinta días. ¿Qué tenían que hacer en esos treinta días? Expresar abiertamente todo sin ocultar nada. Expresar abiertamente el dolor en esos treinta días sería el tiempo para pasar de la negación a la aceptación para luego en otro tiempo llegar ya a vivir una nueva realidad sin aquella persona que uno ama. Treinta días lloraron. hoy allí viendo de cómo la persona puede enfrentar y comenzar y acelerar ese proceso, cuán importante, cuán importante son los treinta primeros días. Cuán importante. Yo esto, yo lo encuentro en la Biblia. Obviamente, hoy hay diversos estudios ya realizados para esto, pero nunca, nunca me he puesto a pensar por qué incluso la Biblia coloca un periodo donde hay lágrimas y lágrimas treinta días de llanto. Treinta días. Y después tú vas a encontrar en el siguiente capítulo, ya el capítulo uno, fíjate, del libro de Josué. Después de la muerte de Moisés, o sea, ya pasaron treinta días, siervo de Dios. El Señor dijo a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, mi siervo ha muerto. O sea, ¿qué cosa está diciendo Dios? Ya los dejé llorar, ahora dejen que el proceso continúe. ¿Cuál es el siguiente proceso? Aprendan a avanzar, a continuar sabiendo de que ya no está más su líder. ¿Qué cosa estoy encontrando aquí? El proceso. ¿Cuál es la primera parte? Dios no interviene. Llora. Yo estoy aquí para consolarte. Expresa. No te reprimas. Llora. Es parte del proceso. Hay que aceptarlo. Pero no toda la vida lo vas a pasar así. Pasa un periodo de tiempo y aparece Dios y dice, muy bien. aceptación. Ahora, en este proceso vamos a la otra etapa. Es la aceptación. ¿Cuál es la aceptación? El líder ya no está. Ahora ustedes van a continuar con Josué, que es el nuevo líder. Pero fíjate lo que hace Dios. Primero, ¿qué cosa hace? Deja. Para que nuestros sentimientos, nuestras lágrimas, puedan fluir bajo su consuelo, bajo su compañía. Pero Él nos ayuda para que en el proceso podamos nosotros tener una mejor recuperación. ¿Cuál es entonces la segunda fase? Muy bien. ¿Ya lloraron? Ahora acepten que es una realidad que aconteció. No toda la vida van a llorar. Murió. Durante esos 30 días está bien expresar todo lo que ustedes quieran. Expresen sus dudas, sus inquietudes, su rabia. Bueno, al comienzo habla sobre un proceso de duelo. Negación, uno está en show, uno acepta la realidad, luego comienza a llorar, a desesperarse. Muy bien. Pero ahora ustedes tienen que aceptar. Murió. Y la vida continúa. El viaje continúa. Por el hecho de que murió ustedes no se van a detener. Fíjate que en este capítulo yo encuentro la manera como Dios nos restaura de las pérdidas dolorosas. Ahora, yo estuve leyendo un material que me llamó tanto la atención de una entrevista que hicieron a una mujer de 100 años. Imagínate vivir 100 años. Hoy es digno de poder aplaudir, de admirar porque llegar a los 100 años hoy es un logro. Esto nunca estuvo en el plan de Dios. Tú sabes que inclusive después de la entrada del pecado Adán vivió 930 años, Matusalén 969 años, así que tener 100 años era como estar adolescente. Pero en la medida que obviamente el tiempo pasó, el pecado vino no solamente degradó, sino también nos quitó todos los años de vida. Hoy llegar a los 100 años pues es como haber alcanzado el éxito. 100 años y eso a veces llegamos con tanto malestar, con tanto dolor. Un día se le preguntó a una ancianita que cumplía 100 años ¿qué se siente sentir 100? Pregunta media fuera de lugar pero la respuesta es interesante. ¿Qué se siente sentir 100? Y la respuesta de esta mujer nos abrió un poquito o nos dio una lección interesante de cómo poder enfrentar las pérdidas en el tiempo. dice ¿qué se siente llegar a 100? Se siente que ha aprendido a superar todo dolor. Y la respuesta estaba de acorde a su actitud porque resulta que esta mujer nunca perdió la actitud, la sonrisa, la alegría, siempre estuvo como si no tuviese 100 años, como si tuviese menos años y tenía una actitud tan positiva, tan buena, incluso mucho más buena que muchos de los jóvenes que habían allí. ¿Qué se siente llegar a 100? Se siente haber superado todo el dolor. Después se le preguntó ¿usted que es tan feliz? ¿Qué es lo que aprendió durante todo este tiempo? Y ella contó ¿soy feliz? Sí. ¿Sonrío? Sí. ¿Siempre estoy de buen humor? Sí. Pero quiero que sepan perdí mi marido, enterré mis tres hijos, perdí gran parte de familiares y casi todos mis amigos ya no están conmigo porque todos aquellos que conocí yo los enterré en el sentido de que yo acompañé su funeral. Perder al marido, perder tres hijos, los únicos que tenía es quedarse totalmente solo en la vida, perder los amigos con quien compartía y tener una actitud. ¿Qué cosa hacía que esta mujer pueda conservar esta actitud? Y entonces aquí viene un estudio que se hizo incluso de aquellas personas que sobrevivieron a las guerras o aquellas personas que tuvieron pérdidas enormes porque es verdad toda pérdida duele pero hay gente que pierde demasiado hay gente que pierde por ejemplo toda su familia en un accidente toda toda la familia ¿cómo poder superar el dolor de uno uno por uno? ¿cómo? Si viene todo junto y aquella gente que en una guerra perda no solamente sus posesiones las posesiones ya quedan en último lugar el dolor de haber perdido un ser amado ¿cómo es que ellos superaron? Teniendo la misma actitud de esta mujer de 100 años y sabes una cosa cuán importante y yo espero que esto pueda recordar o puedas ayudar a alguien que está pasando por este momento doloroso aparte de ser el apoyo de dar un abrazo de ser el soporte de recordar las promesas de Dios yo quiero que tú hagas algo analices todo lo que dice nuestras palabras y lo que pensamos en un momento de pérdida determina si el proceso será más doloroso o será más llevadero yo quedé muy sorprendido y mirando lo que la Biblia dice digo wow todo lo que hoy están por allí mencionando de cómo poder enfrentar una pérdida tan dolorosa yo la encuentro en Deuteronomio y Josué ahí está el proceso con la cual Dios nos ayuda primero nos acompaña nos abraza nos consuela y luego dice ya para de llorar y avanza cruza el Jordán no vas a estar detenido toda la vida aquí tienes que pasar en este proceso en este proceso por eso es un proceso un camino no puedes quedar detenido en una etapa tienes que pasar y si es que no estás pasando de una etapa a otra tú necesitas ayuda urgente ¿por qué? porque esto se va acentuando intensificando y luego pues viene a ese dolor ya viene otro problema mayor un problema mayor donde hay que sanar ya la mente un trastorno un problema aparte de ayudar a la persona a superar el duelo entonces ¿qué cosa es lo que te mencioné? hay que prestar mucha atención a lo que dice ahora cuando te digo a lo que dice no es al momento lo que dice el momento de la pérdida porque cuando un ser humano pierde a alguien que ama él no es consciente de todo lo que dice sus pensamientos están confusos totalmente totalmente ese momento a veces es mejor escuchar abrazar acompañar nada más que eso pero después cuando van pasando los días hay algunas palabras que pueden hacer que el proceso retarde más por ejemplo ¿cuáles son aquellas palabras cuando dice todo mi mundo se acabó toda mi vida se acabó eso es un pensamiento que está retrasando el proceso ¿cuál es un pensamiento verdadero? porque tampoco uno hay que decir ten pensamientos optimistas no, no aquí estamos hablando de pensamientos verdaderos ¿cuál es un pensamiento verdadero? un pensamiento correcto es perdí parte de mi vida no es toda parte eso significa que cuando nuestros pensamientos son correctos el proceso de recuperación de sanación es llevadero y con el tiempo va a curar más rápido pero cuando en la cabeza siempre se alimenta perdí todo se está retrasando se está retrasando entonces cuán importante es escuchar escuchar y allí poder dialogar como te repito no es en la primera fase recuerda que cosa es lo que hizo Dios en la primera fase llore está bien expresen está bien pasa por tu momento de negación de ira por favor no te culpes porque hay personas que siempre se culpan y dicen por mi culpa porque hice porque no hice eso empeora más pero después de todo eso que cosa dice Dios muy bien acabó ha muerto mira como como Dios expresa ha muerto o sea la realidad tiene que ser aceptada porque mientras más se tarda en ser aceptada más difícil es el camino y ahora ante eso presta atención a las palabras no es que se te acabó la vida se te acabó perdiste parte de la vida no toda la vida otro pensamiento que no ayuda en ese momento doloroso es yo no podré vivir sin ayudar a la persona a cambiar su manera de pensar cuál es un pensamiento verdadero echaré de menos no será igual pero eso no significa que no podré vivir sin esa persona cuando nosotros trabajamos nuestra manera de pensar y mientras más rápido aceptemos la realidad el Señor nos acompaña en nuestro proceso en ese proceso natural que debe debemos nosotros permitir que pueda completarse momento de conmoción de negación de shock de no aceptar de ira de culpa luego de aceptación incluso en ese proceso de aceptación hay personas que no pueden dormir piden el apetito tienen problemas digestivos fatiga culpense hasta llegar a la resolución o a la nueva etapa donde el ser humano acepta y avanza acepta y avanza durante todo el proceso cuán importante es tener siempre siempre soporte apoyo ayuda y fe porque si hay algo que realmente nos ayuda a mirar el futuro de manera diferente es la fe sin fe no hay salida no hay esperanza y quiero recordarte algo la muerte nunca estuvo en el plan de Dios no es un intruso que ya fue vencida en la cruz porque Jesús la venció pero que en breve será destruida mientras tanto recordemos las promesas de Salmos 34 18 cercano está Jehová a los quebrantados de corazón probablemente me esté escuchando este programa alguien que perdió a su esposo a su hijo un ser amado ya pasó mucho tiempo y tú te quedaste solamente en los 30 días en la primera parte y todos los días en tu mente está yo no puedo vivir sin esa persona perdí toda mi vida todo no, no es todo porque Dios puede restaurar restaurar y la restauración viene cuando confiamos en las promesas que tiene para nosotros estamos seguros de su compañía pero también cuando cambiamos nuestra manera de pensar frente a las pérdidas que tenemos mientras estemos en este mundo seguiremos despidiendo mientras Jesús no vuelva más que Jesús pueda darnos la fortaleza necesaria para recordar cuán importante es enfrentar este proceso con la seguridad de que no estamos solos y que muy pronto Jesús vendrá para secar completamente nuestras lágrimas ahora conmigo gracias Señor por tu palabra porque allí nos muestras inclusive la manera como tú nos acompañas en nuestros procesos en nuestras pérdidas pero también nos das valor y valentía para avanzar para no detenernos para continuar para aceptar un hecho que ya sucedió más para confiar en tus promesas y continuar por favor consuela a las personas que hoy están necesitando de ese consuelo porque perdieron a alguien que amaron en el nombre de Jesús Amén Amén Amén